¡Buenos a todos, calceteros y calceteras! En el verano hay una cosa que sí que haces, que es ir a la playa. Hoy hay otra cosa que vuelve, que son las 5 cosas. ¿Todo que llegue? ¿Todo que muere? Sí, porque este es el segundo vídeo de 5 cosas que hago. Sí, el segundo porque el primero estará por aquí, seguramente. Pues ya está, 5 cosas en la playa. ¡Vamos! 1. Cuando llegas a la playa lo que quieres es dejar todo lo que has llevado contigo. Eso incluye sombrilla, bolsa para la comida, toallas. Sí, las toallas. Nuestras grandes amigas, las toallas. Y si tienes la mala suerte de que a la madre naturaleza le haya apetecido poner un poco de hirviendo en el ambiente ese día, te puedes ver en esta situación. Me hace sentir muy idiota siempre que me pasa, sobre todo cuando me quedo así en plan... Jesus Christ, Jesus Christ, na 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 na. Cuando por fin consigues dejar la toalla y decides ir al agua, vas súper entusiasmado. Porque es en plan... ¡El agua! ¡Hace un calor que lo flipas! ¡Tengo que ir! ¡Tengo que ir! ¡Tengo que ir! O no, amigo. No quieres ir con tanta prisa. Número 3. Cuando ya te has acostumbrado al agua y decides salir para echarte a tomar el sol en la toalla, tú te echas tranquilamente. Y como claro, ese día había viento, la nena se va poniendo poco a poco sobre ti. Hasta que acabas así. Y para colmo, empiezas a notar cosas que se mueven por debajo de ti. Número 4. Te entra hambre y como no, tienes tu bolsita con los bocadas. Tú tranquilamente decides comértelo, pero pasa esto. Esa sensación de masticar granos de arena... O sea, no se lo deseo a nadie. Número 5. Cuando te vas de la playa y tienes los pies llenos de arena, lo primero que haces es, a ver, hay agua, voy a usarla para quitarme la arena. Tú vas al agua, metes los pies en la arena y después cuando vuelves y llegas al coche, has vuelto a pisar sobre arena. Bien hecho, tío, listo. Bien. Y nada más. Hasta aquí este vídeo. Recuerda darle a like y suscribirte que tienes los dos botoncitos por ahí abajo. Y si quieres ver más vídeos, aquí ahora en pantalla tendrás un enlace para ir a chequear lo que subí antes que éste. Así que... Nada, chicos. Yo soy Mr.CartyTest y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.